que onda gente de youtube estamos con un nuevo vídeo y bueno el día de hoy les traigo un vídeo bastante interesante en el cual vamos a gastar más de 80 millones de monedas como dice el título vamos a gastar en mejoras en refuerzos en nuevos fichajes vamos a ver a continuación primero que nada pues dejar su like suscribirse al canal y bueno comentar lo que quieran ahí para que estén en el chat bueno para que yo les dé su corazoncillo y todo ese desmadre interactuemos un poquillo y bueno pues aquí tenemos la plantilla estamos en 192 de g rl seguramente subiremos algunos puntitos como ven pues yo tengo este equipo que es cristiano y luego tengo al chucky también por el lado de la derecha son jugadores que el día de hoy vamos a cambiar porque porque necesito más media ya que el no haber equipo heredado pues la verdad es que no me interesa tener jugadores que valen muchas monedas y que tienen poca media entonces pues los voy a tratar de quitar el primer fichaje que vamos a hacer es el de mohamed salá jugador de 116 de media que nos cuesta 13 millones de monedas yo creo que por media está bastante bien porque ya serían cuatro puntos más para subir lograr el máximo ya en 120 así que eso es lo que estoy viendo para el futuro y bueno el segundo fichaje sería robert lewandowski que bueno es una bestia también cuesta 50 millones pero vale la pena completamente 118 de media ya dos puntos para llegar a 120 así que pues eso es lo que vamos a hacer voy a vender obviamente a cristiano voy a vender a chucky lozano chucky vale 40 bueno 38 millones más o menos por ahí en la derecha va a llegar este tripier así que bueno ese es el lateral que va a llegar ahí así que no va a poner nada de momento en el lateral derecho hasta que llegue tripier que es el que va a sacar seguramente no sé una semana tal vez pero bueno de momento ahí queda mohamed salá cristiano se va y llega robert lewandowski yo sé que estoy perdiendo refuerzos pero pues da igual si de por sí ya tenía en la delantera todo un hecho de un desmadre en cuanto a refuerzos pues bueno seguramente al final va a llegar gareth bale por la banda derecha a nuestra sala esa sala se va a ir y los rangos de sala se los voy a dar a neymar vinicio se va a ir y se los va a dar todo de rangos a digo no toda la xp y todo ese desmant se lo va a dar a a dávila o a macías ya veremos qué onda el partido de hoy va a definir todo ese desmadre pero gareth bale seguro va a llegar y incluso comparte refuerzo con guli y con locatelli así que está bastante bien en ese aspecto y bueno como digo por la lateral derecha seguramente llegará a alexander arnold ya veré si ese barán lo termino cambiando por por el barán ultimate odds lo veremos en un próximo vídeo tal vez pero bueno damos aquí los rangos de este mohamed digo este es lo sano a mohamed salá para que quede con con los rangos y que la química de la g rl de liga versus liga no no baje así que con eso pues queda igual como estaba incluso un punto más me parece que subiremos dando los rangos a lewandowski en estos momentos vamos a darle sus rangos son 17 de cristiano ronaldo son casi 8 millones bueno prácticamente 8 millones de monedas ese cristiano vale aproximadamente 30 millones así que ahorita vamos a ver si se me alcanzan a vender mientras grabó este vídeo y si no pues ya en un próximo directo vídeo ya veremos que recojo las monedas o que tengo más monedas así de lo que ya tenía en este vídeo así que bueno ese es el cambio que hacemos vamos a subir un poquito los refuerzos de estos jugadores obviamente macías pues va a quedar todavía ahí hasta que vemos qué onda con el partido de hoy porque va a llegar dávila en la próxima ruleta ya saben que dávila es un jugador de león así que yo soy de león ya saben entonces yo si llega dávila se lo va a dar de comer macías a dávila y va a quedar ahí en la plantilla bueno lewandowski con 16 de rango creo que no de rango de refuerzo creo que está bastante bien es una carta muy buena que se mueve muy bien así que incluso por cabezas físico la verdad es que me pareció muy buena carta la que si no me convence mucho es la de sala así que bueno seguramente lo terminaré terminaré fichando algo más para jugar en cara a cara con otra carta que no sé sala aunque sala no me acabó de gustar mucho de sobre todo de medio derecho extremo no sé no lo noto lo mejor posible pero bueno vamos a recoger las ganancias a ver si hay un poquito de cristiano ahí y bueno aquí están las ganancias de cristiano ronaldo son 27 millones prácticamente 28 y por ahí pues estoy vendiendo a chucky lozano que todavía no se vende y que no creo que se venda en esta en este primer intento ya veremos pero bueno tenemos otros 30 milloncitos más y eso seguramente lo terminaremos gastando para subir un jugador más aquí vamos a gastar en gulit que ya saben que es un jugador que yo me voy a quedar obviamente hasta el final del fifa porque es un jugador que a mí me encanta que realmente rinde todavía lo que tiene que rendir hasta hasta el final de los tiempos y bueno vamos a entregar esos y iconos que bueno yo no pensaba que entregar pero bueno al final pues ya se va a acabar el fifa y no sé ya son jugadores que no voy a utilizar steven gerard roben incluso el otro güey que estaba por allá pires maradona todavía no lo voy a terminar dando viera también se va a ir se va a incluso se fue incluso este reijard también y se va a ir de aquí el otro de eco también creo así que se van a ir bastantes jugadores que no voy a utilizar así que todo esto para la xp que es para un jugador que si voy a usar así que creo que la experiencia está bien utilizada y bueno son seis millones y pico más o menos lo que se gasta así que vamos a hasta que ya esté todo y bueno aquí tenemos ya la experiencia que le vamos a dar a gulit 116 de media se vendió algo vamos a ver que se vendió ahorita creo que va a ser uno de los que puse de 110 de esos de 107 del evento pero bueno aquí está gulit con 116 de media ya ven los refuerzos lo que le sube en la media creo que no es tampoco de mucha importancia sinceramente creo que la agilidad y la aceleración creo que es lo más interesante aquí están las estadísticas de este medio con el refuerzo de box to box que viene siendo en inglés y bueno pues ahí está un poco lo que viene siendo esta carta en el máximo de media en estos momentos ya veremos después en 120 que tanto mejora pero bueno como digo es una carta que a mí me gusta y que se va a quedar en el equipo y pues bueno ahí va el asunto y bueno ya por último fichaje vamos a traer a un portero porque ya courtois estaba quedando un poco en media y no quiero ficharme a chesny porque no me hace química así que terstegen es el portero que vamos a fichar nueve millones de monedas que creo que es una carta que va muy completa aquí le vamos a dar los los traspasos de bueno los traspasos de rango a terstegen estos de courtois que son cuatro milloncitos bueno si yo courtois ya saben que a mí me encanta la carta de courtois pero aún así creo que tampoco hay mucha diferencia igualmente obviamente creo que es la estatura nada más pero tiene cuatro puntos más de media y subir cuatro puntos a un portero de por sí con la xp que no es tan barata que digamos pues creo que vale la pena fichar un portero con más media directamente porque si no esto va a ser un desmadre así que le doy incluso un punto más a terstegen y bueno pues ya le doy en confirmar y venga un puntito más para terstegen como digo solamente creo que le brinda uno más en salto y bueno lo demás creo que tampoco es muy importante así que bueno por aquí va a quedar el vídeo también este es el equipo con el que va a quedar un ratillo ya veremos como digo insisto el lateral derecho va a llegar este tripier que bueno esperemos que lo saquemos en la próxima semana creo que por ahí se puede llegar ya vemos el caso del delantero centro si jj macías se termina yendo por por dávila o no sé ya veremos qué es lo que ocurre pero este fifa ya saben que termina hasta que se termine y bueno ahí está vinicius también que vinicius no sé si se va a ir por por neymar y si esa xp de vinicius se va a ir a otra carta ya veremos qué onda con el 120 de grl y cuando llega pero bueno gracias por ver este vídeo gente espero que les haya gustado si quieren más vídeos como estos pues dejen su like y obviamente apoyen el canal para que haya contenido más jugosón como como este que hace mucho que no lo hacía incluso creo que fue el principio del fifa que hizo una mejora de equipo pero bueno todo lo demás lo he hecho creo que en directos pero bueno gracias por dejar su like suscribirse al canal y nos vemos el próximo vídeo el lunes venga adiós su